Se desarrolla durante este fin de semana en Arganda un importante evento musical. Nueve escuelas de música y danza de Madrid, dos de Navarra, participan en un encuentro importantísimo de escuelas de música y danza organizado por la Asociación Madrileña de este tipo de escuelas. Será un fin de semana en el que podremos disfrutar de la música. Actuarán como bandas, como agrupaciones invitadas, la Agrupación Musical de la Poveda, la Banda Municipal Joaquín Turina, la Coral Alternia, la Coral del Centro de Mayores y la Rondalla La Amistad. Disfrutaremos de la música este fin de semana en el Montserrat Caballé, en la Plaza de la Constitución, en la Plaza de la Alegría y en el Centro Integrado de la Poveda. Nuestra apuesta por la música, por la cultura en general, tendrá un punto importante visible este fin de semana. Seguimos trabajando para que Arganda ceda a la cultura, para que los argandeños y argandeñas la conozcan y la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!